El alcohol es una de las sustancias más nocivas para una embarazada y su bebé y en este vídeo vamos a explicar por qué. ¿Es seguro consumir alcohol al intentar concebir antes de quedarte embarazada? Bueno, la respuesta es que no. Si estás buscando un embarazo no debes consumir alcohol ya que puede afectar a la ovulación disminuyendo la fertilidad y alterando el ciclo menstrual. En varones el consumo excesivo de alcohol también afecta a la calidad del semen. Aunque este efecto es reversible una vez se cesa el consumo de alcohol. Además cuando una mujer confirma que está embarazada normalmente ya han transcurrido unas semanas desde el embarazo. Estas primeras semanas de desarrollo en las que todavía no sabes que estás embarazada son cruciales para el desarrollo del bebé porque es cuando se produce la organogénesis, la formación de los órganos. Por lo tanto es importante evitar en estas semanas el contacto con cualquier agente tóxico como el alcohol. ¿Protege la placenta al feto del alcohol que consumes? Otra vez la respuesta es que no. El alcohol que consume la madre pasa directamente al bebé a través de la placenta. Tras una hora de haber bebido alcohol tanto la madre como el bebé tienen la misma concentración de alcohol en sangre. El alcohol es una de las sustancias más peligrosas por lo tanto para el desarrollo del bebé. ¿Y puedo beber alcohol durante el primer trimestre al principio del embarazo? Ya lo hemos dicho la respuesta es que no. Durante las primeras semanas de embarazo se empiezan a formar los órganos del embrión y es un periodo especialmente vulnerable para tu bebé que necesita el aporte suficiente de oxígeno y de nutrientes para poder desarrollar sus órganos con normalidad. En estas semanas por lo tanto el consumo de alcohol es especialmente perjudicial. ¿Y es seguro beber alcohol durante algún momento del embarazo? Ya que hemos dicho que en el primer trimestre no. Bueno pues en realidad ningún momento es bueno. El consumo de alcohol durante cualquier momento del embarazo puede producir deficiencias físicas, mentales y motoras en tu bebé. Tampoco el consumo de pequeñas cantidades ocasionalmente se considera seguro. ¿Y qué tipo de bebida alcohólica es más perjudicial? Pues la respuesta es que todas. El efecto perjudicial del alcohol sobre el feto no depende del tipo de bebida alcohólica consumida sino de la frecuencia y la cantidad con la que se consume. Las manifestaciones más graves como el daño cerebral o las alteraciones del crecimiento ocurren en los hijos de las mujeres que consumen grandes cantidades de alcohol de manera habitual aunque el consumo ocasional de grandes cantidades también puede hacer que el bebé se vea seriamente afectado. Así que aunque sean borracheras puntuales tampoco son nada buenas para el bebé. ¿Y qué debo hacer si ya había consumido alcohol antes de saber que estaba embarazada? Bueno una vez que has confirmado que estás embarazada lo más importante es no continuar consumiendo alcohol. Sin embargo es recomendable que informes a tu ginecólogo o a tu matrona con respecto a este tema y el consumo de otros tóxicos así como cualquier hábito que pueda poner en riesgo la salud de tu bebé. Así conociendo estos riesgos se pueden planificar mejor las pruebas diagnósticas necesarias para detectar posibles problemas. Y por último ¿se puede consumir alcohol durante la lactancia? Otra vez la respuesta es que no. El alcohol pasa a la leche materna y tiene un efecto en el bebé como si lo estuviese consumiendo él directamente. El alcohol al contrario de lo que a lo mejor se ha podido escuchar en el imaginario popular no aumenta la cantidad de leche ni mejora su calidad además de presentar un claro perjuicio para el bebé. Incluso algunos estudios indican que el alcohol podría reducir la cantidad producida por la madre, la cantidad de leche producida por la madre. ¿Qué es el síndrome alcohólico fetal? Bueno el síndrome de alcohólico fetal es la manifestación más grave del alcoholismo de la madre en el recién nacido. Los bebés cuyas madres consumen alcohol durante el embarazo pueden presentar este síndrome alcohólico fetal. Es un conjunto de alteraciones normalmente irreversibles y graves que incluyen rasgos faciales característicos, malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas en los riñones, en las extremidades. Además puede asociar retraso mental y motor desde moderado a profundo. La mayoría de los casos no presenta el síndrome de alcohólico fetal de forma completa sino que muestran sólo algunas de las manifestaciones de forma aislada. En estos casos lo llamamos trastorno relacionado con el síndrome de alcohólico fetal. Es posible que los rasgos de este síndrome no se identifiquen en el momento del nacimiento, o en los primeros meses de vida, sino que se detecten en etapas posteriores de la infancia o de la adolescencia, manifestando alteraciones del desarrollo y del comportamiento. Estos defectos fetales producidos por el alcohol son, en su mayoría, irreversibles. ¿Y qué debo hacer si sospecho que mi hijo podría tener este trastorno relacionado con el alcohol? Bueno, aunque los defectos fetales producidos por el alcohol son irreversibles, no se pueden hacer desaparecer, el diagnóstico temprano puede ayudar a reducir algunos problemas como problemas del aprendizaje. Por eso, si sospechas que tu hijo tiene algún trastorno relacionado con el alcohol, habla con tu médico lo antes posible. Lo ideal es comunicar a los médicos que bebiste alcohol durante el embarazo tan pronto como puedas, sin esperar a que aparezcan problemas para pedir ayuda. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos de Aula Ginecología Área Mujer. Gracias por ver el video.